Música Música A evaluado por la impairedラnida y la operate FLOS Que les dejan jeferタC Ay, hola Karma Hey, deberíamos ir Salmo el Parents, eso y oye nuestro Salmo el Parents, eso y oye nuestro Real todo lo queremos y ese gran maestro real Des delle gris Ay, 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 después de jajamiento, para todo el verano, ha sido exquisito, para todo el verano, ha sido exquisito, porque toca mucho, bueno y muy bonito, porque toca mucho, bueno y muy bonito El diluco, el chico del golpe Dame razón, que es por Listero Madera 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 ¡Dale! ¡Aquí! 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 ¡Debebió mamá! ¡Recego de negros, esa sensación! ¡Recego de negros, esa sensación! ¡Es una leyenda en el acordeón! Es una leyenda en el acordeón Vamos a cantar, a darle un abrazo Al ciego del agua, ese maestro son Vamos a cantar, a darle un abrazo Al ciego del agua, ese maestro son ¡Ahí vamos! Oye, Irving ¡Cachimbo! Ah, pero vamos a cantarle a la leyenda Dile, perenque, pa' baila, pa' baila, pa' baila ¡No te pierdas! ¿Y qué más? Ah, pero este cachimbo habla claro de luna Dímene ahora Dile Mamá, Federico me está molestando Súbelo, mirada Chui, chui, chui Ah Chui, chui Súca Chui, chui New City José Luis de la Línea El Rey de la Línea Junto con Chui, chui Júlalo, Chui ¡Veis el día, coste! ¡Galí! Juárez Colón ¡Tengo la nube! ¡Voio Zavala! Juan Vargas Ay, mi madre Viejo puro Está bueno ¿Qué es esto? Señoras y señores Grato placer Buenas noches Nos vemos Otra vez en el mes de abril Agarré la paleta Allá ¡Adiplata! ¡Abilata! ¡Azó! ¡Azó! ¡De emoción! ¡Bacacito! ¡Bacacito! ¡Juey, vichol! ¡Chuy, chuy! ¡Chuy, chuy! ¡Chuy, chuy! ¡Chuy, chuy! ¡Y vos! ¡Wilson Colón! ¡Allá! Aprieta Súbelo Dios Santísimo Gracias